Soy Pablo Pardo, estudié el EMBA en octubre de 2019, el EMBA presencial en español, y actualmente soy Global Head of Sales en Cabify. Justo antes de empezar el EMBA en 2019, cofundé una startup y creo que me ha ayudado mucho todo lo que he aprendido en el programa dentro de esta aventura emprendedora. De todas las escuelas de negocio, creo que el IE es una de las que claramente, si no la que más marcado tiene entre sus valores, el emprendimiento. Y eso se puede ver tanto en las clases como en las opciones que ofrece el programa, como dentro de todas las actividades que ofrece de manera adicional al programa. Y yo animaría a cualquier persona con intereses emprendedores que aproveche todos los recursos que la comunidad pone a su disposición. Al final, la escuela es conocida de manera nacional e internacional y es un símbolo de calidad, y es una credencial importante, tanto a la hora de buscar conexiones, de hacer contactos, como incluso de buscar trabajo, siempre es algo que ayuda muchísimo. Para mí el principal reto del EMBA fue mantener un nivel de intensidad muy alto a lo largo de tanto tiempo. Al final, cuando uno entra en el EMBA, se encuentra con una exigencia que va de menos a más, ya empieza un nivel muy alto, pero no hace más que subir. Y durante ese tiempo que dura el programa es muy normal tener altibajos y tener periodos. Y mantener un nivel muy alto de compromiso con el programa, de intensidad, de calidad en las entregas, es muy retador. Entrar a formar parte de Beta Gamma Sigma y tener ese reconocimiento al acabar el programa, para mí fue un broche y una manera espectacular de acabar este programa. Es una distinción que llevo con mucho orgullo y formar parte de esta comunidad supone también formar parte de una comunidad a la que pertenecen los mejores estudiantes de las top universidades a nivel global. Y eso, de nuevo, facilita mucho tanto el networking como hacer conexiones de alto valor. Y luego también es algo que creo que se puede valorar mucho de cara a futuras búsquedas de empleo o conexiones profesionales de cualquier tipo. Creo que el hecho de volver al aula 10 años después de acabar la carrera es algo que todo el mundo debería plantearse en un momento de su vida. Creo que el refrescar los conocimientos es algo que, de cara a un mundo como el que vivimos ahora, que se mueve muy rápido, evoluciona muy rápido, es fundamental. Y de hecho, uno creo que no se llega a dar cuenta de cuánto lo necesita y de cómo necesario es hasta que no pasas por el aula de nuevo y te expones a nuevos conocimientos, nuevas maneras de hacer y, por supuesto, al grupo con el que estás trabajando, que realmente tiene muchísimo nivel y también enriquece, al igual que el contenido de las clases. Si tuviera que dar algún consejo a las personas que están empezando ahora el programa, le repetiría un consejo que me dieron a mí justo cuando estaba empezando. Me decían que obtendrás tanto el EMBA como inviertas en él. Justamente me parece que es la clave. Para obtener el máximo partido del EMBA, realmente tienes que invertir mucho de ti, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y realmente luego verás que de vuelta viene todo eso multiplicado.